Continuamos con el informativo Televilla, comuníquese con nosotros a través del 315-8386-118 y por nuestras redes sociales como Televilla Canal 8. La Gobernación de Norte de Santander y la Agencia para la Cooperación Alemana con ocasión de la visita de la misión Expertos de Emergencia Epidemiológica durante la socialización, la misión entregó un paquete de más de 20.000 muestras para diagnósticos de COVID-19. Esta misión nos trae buenas noticias, un conjunto de equipos biomédicos, una posibilidad de tener cerca de 20.000 pruebas para esta región que van a tener la posibilidad de tener una respuesta rápida con este laboratorio y adicionalmente hemos suscrito una declaración conjunta donde seguramente ahora Santiago les comentará una inversión adicional de recursos para el programa Cifronteras y un acompañamiento a esta región. Yo celebro de verdad que este esfuerzo que estamos haciendo con la Alcaldía de Cúcuta, Gobernación de Norte de Santander, la Cooperación Internacional, el Gobierno de Colombia en cabeza de nuestro presidente, nos permita tener una capacidad y una respuesta cierta para enfrentar esta enfermedad. Los resultados hasta ahora en estos primeros meses de la emergencia sanitaria son positivos, pero necesitamos no bajar la guardia, seguir trabajando día a día, como vemos, de menos tiempo. Y resalto ya para finalizar algo muy importante. La región de Norte de Santander va a quedar con una capacidad muy importante. El laboratorio que en los próximos días, el laboratorio de la Universidad de Pamplona, que va a procesar pruebas de COVID-19, el laboratorio de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud y el laboratorio de la Universidad de Pamplona en Pamplona y el laboratorio de la Universidad Francisco de Paula Santander van a conformar una red regional de laboratorios que van a permitir hacer un abordaje científico y de investigación no solo en los temas de COVID-19, sino en todo el tema, señora Alcalde, como usted lo ha manifestado y lo ha planteado, en todo el tema de enfermedades tropicales que permita tener una capacidad cierta de investigación en Norte de Santander.